¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mejor Vaporiza. El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review del K-Vape Pro de Candy Pens. Bienvenidos a Mejor Vaporiza. Amigos, los que estuvieron en el live conmigo la semana pasada pudieron ver un preview de lo que hace este pequeño vaporizadorcito. Y lo he estado usando durante toda la semana, haciendo un proceso inverso al que hago regularmente, que es hacer el unboxing y después usarlo. En esta ocasión lo estuve usando una semana y ahora voy a hacer el unboxing y el review. Quiero decirles que este vaporizador me sorprendió muchísimo por sus características, su facilidad de uso y su potencia. Es un excelente producto. Así que, si las vas a esperar más, vamos a empezar con el unboxing. El K-Vape viene en esta caja sencilla blanca con la letra K al centro, el logo de Candy Pens abajo y el nombre del producto, K-Vape Pro. Tiene un pequeño diagrama de él en la parte de atrás con algunas características del aparato. Y tiene aquí una cinta con la que podemos jalarlo y abrirlo. Lo primero que vemos es un empaque de terciopelo que nos hace enmarcar el vaporizador y unas muescas para poderlo sacar. Lo primero que llama la atención es la boquilla, que es de cristal. Eso lo hace muy fácil de limpiar y le da una apariencia muy muy atractiva. Me preocuparía un poco que se cayera y se rompa, pero no teman. Porque incluido en el paquete está su pequeño instructivo en una tarjetita, así de fácil es de usar. Una boquilla de repuesto que es muy agradecida y su cable de carga USB. Esto es lo que incluye nuestra caja del K-Vape Pro. Si bien no es nada de otro mundo, es un vaporizador de bajo precio. Aquí en México este vaporizador anda por debajo de los $2,000 pesos, si mal no recuerdo. Y es una joya de usar. Si recuerdan, o aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarme en el en vivo de la semana pasada, les comenté que una amiga que sufre de algunos problemas de ansiedad, le he recomendado acercarse al cannabis como una solución. Yo le había recomendado originalmente este vaporizador. De hecho se lo presté unos días y lo tuvo ella. Y le funcionaba bien, pero decía que le cabe demasiada flor para lo que ella está acostumbrada a consumir. Bueno, más bien a no consumir. Y entonces no le estaba dando el resultado que ella esperaba. En cambio, este vaporizador le cabe medio gramo de flor. Tan solo medio gramo. Y con medio gramo y una sesión predeterminada de 5 minutos, hace todo lo que necesites. Vamos ahora a mostrarles cómo funciona este vaporizador. Quiero aprovechar este video para mostrarles algunos insumos básicos que considero pertinente tener disponibles para poder disfrutar de tus vaporizadores. Una de ellas es una charolita. Puedes conseguirte una charolita de estas, pequeña, no necesitas más, ya que las cantidades de flor que necesitamos para nuestros vaporizadores son muy pequeñas. Una herramienta de estas es muy práctica. La venden en cualquier tienda de productos cosméticos. Seguramente son utilizadas para pedicure y manicure. Pero tienen una especie de cucharita de un lado y una punta con filo del otro, que nos va a servir para muchas cosas. Estos vaporizadores regularmente vienen con un cepillito que te puede ayudar para limpiarlo. Y otra cosa que es ridícula pero increíblemente útil es un clavo de acero inoxidable. Ahorita les voy a enseñar para qué vamos a usar esto. Como les comenté, he estado usando este vaporizador durante una semana y la experiencia ha sido muy agradable. El cuerpo está hecho de aluminio anodizado negro. Tiene únicamente un botón al frente, dos tomas de aire laterales, a través de las cuales fluye el aire caliente por la casoleta de cerámica y permite calentar la flor para evaporar los aceites y poderlos inhalar a través de la boquilla de cristal. Este es un vaporizador híbrido. ¿A qué se refiere esto? Es en parte un vaporizador de convección y en parte un vaporizador de inducción. Un vaporizador de convección, como ustedes que ya han visto algunos videos lo podrán recordar, son los mejores porque únicamente utilizan aire caliente para evaporar los aceites y la flor per se no está en contacto con la fuente de calor. Uno de ellos, y que son mis favoritos, son los productos de Ariser. En este caso es una situación híbrida. Si bien tiene una casoleta de cerámica que hace muy fácil su limpieza, también calienta el aire que pasa a través de estos orificios, pasa por la resistencia y fluye a través de la casoleta de cerámica. Entonces, por eso es un vaporizador híbrido. Como les comenté, tiene un solo botón al frente, tiene tres indicadores LEDs aquí y un indicador LED con la letra K, que es el logotipo de la marca. En el reverso, tiene su puerto USB, mini USB, para poderlo cargar. La boquilla de cristal, lo único que hay que hacer es jalarla y se separa. Como pueden ver, este vaporizador ya lo he estado usando y quiero aprovechar esta ocasión para mostrarles cómo limpiarlo después de su uso. Y aquí es donde entran estas herramientas para poder hacer una limpieza general al momento de preparar nuestra siguiente sesión. Es importante mantener la limpieza en nuestros equipos, no solo para poderlos mantener en perfecto estado, sino para disfrutar de los sabores y aromas de nuestra flor de una sesión a otra. Como pueden ver, esta herramienta es muy práctica y nos sirve para muchas cosas. La casoleta de cerámica está siempre limpia. Me ha sorprendido cómo no se le pega los residuos y esto me tiene muy contento ya que soy un poco obsesivo con la limpieza. Aquí vemos los orificios en el fondo de la casoleta por donde fluye el aire caliente que evaporará los aceites de nuestra flor. Muy bien, ahora que ya lo tenemos limpio, vamos a cargarlo. Y aquí tengo un poco de flor. Y aquí vamos a poder volver a utilizar nuestra herramienta para jalar un poco esta flor que es sumamente aceitosa y se pega un poco. Ya que tenemos esto, vamos a utilizar nuestro pequeño clavo para presionarlo ligeramente. El fabricante de este producto insiste en que no debemos de apretar demasiado la flor para permitir que el aire fluya a través de ella. Eso es muy importante que lo mantengamos en cuenta. Es válido para otros vaporizadores, no únicamente para este. Limpiamos la parte exterior para que no se ensucie, no se queden residuos de aceite a la hora de utilizarlo. Y dejamos un espacio, aproximadamente una tercera parte de la casoleta libre para que entre la punta de la boquilla. Y la boquilla únicamente entra a presión. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, aprovecho el momento para hacer el anuncio de nuestra marca StrainMe. Recuerden que pueden adquirir estas camisetas en la página de StrainMe en Instagram y directamente en strain-me.mx Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro K-Vape Pro de Candy Pens. Vamos a presionar el único botón que tiene el dispositivo cinco veces seguidas y se enciende. Para cambiar la temperatura, los cuatro niveles que tiene la temperatura, dejamos presionado el botón. Ok. El verde nos indica la... Amigos, una disculpa. Me equivoqué con el orden de los colores, pero por favor, sigan la guía que puse en los títulos. Esos son los colores correctos. Yo recomendaría esa temperatura para efectos terapéuticos y para alguien que se inicia apenas en la vaporización. Si se dan cuenta, hemos alcanzado esa temperatura de una manera muy, muy rápida. Vamos a probarlo. Mejor vaporiza. Prácticamente el vapor es invisible. El sabor es evidente. Tenemos una... Un sabor muy, muy agradable de la flor. Podemos distinguir todos los terpenos que hay en ella. Delicioso. Vamos ahora al siguiente nivel. Vamos a dejar presionado el botón único del aparato y la K va a cambiar al rojo. En el rojo, estamos usando una temperatura de 190 grados centígrados. Vamos a probarlo. Aquí el vapor ya es evidente y el sabor sigue siendo muy, muy atractivo. Yo pensaría que este es el setting ideal para la mayor parte de los usuarios. Una advertencia. Regularmente, los vaporizadores nos permiten ser muy discretos porque casi no hay aroma. Definitivamente, en este tampoco está el clásico aroma a la flor quemada, pero sí es muy aromático. Podemos distinguir mucho los olores de la flor. Vamos ahora al siguiente nivel. Aquí estamos en la letra en color azul, que es 205 grados centígrados. Yo pensaría que este es el setting para cuando queremos estar en un concierto, queremos unos efectos físicos más evidentes, unos efectos mentales más profundos. Esto es delicioso. De verdad que yo cada vez estoy más sorprendido con el desempeño de los vaporizadores de bajo costo. Y finalmente vamos al último nivel. Estamos aquí en 220 grados centígrados. Y ahora se ha apagado el vaporizador solito, mostrándonos lo que es una sesión corta. Este vaporizador lo considero yo ideal para alguien que está iniciándose en la vaporización y que necesita un servicio terapéutico, casi microdosis, pero en un vaporizador muy sencillo y muy económico. El equivalente a estos vaporizadores que hemos probado en el canal, por el tema de las microdosis, sería el DaVinci Micro, pero este vaporizador cuesta una fracción de lo que cuesta el DaVinci Micro. Y hace el trabajo de una manera espectacular. Es muy cómodo, es muy sencillo. Yo la verdad es que me he dado cuenta que le puedo sacar dos sesiones a la flor. Si se fijan, el color aún es muy verdoso, no está tan café. Y podemos sacarle una sesión más sin ningún reparo. Vamos a encenderlo nuevamente. Y ahí está calentando. Está ahorita en el rojo. El rojo nos equivale a 400 grados Fahrenheit, que son 205 grados centígrados. Es una temperatura ya un poco alta. Vamos a apreciar cuánto tarda en calentar. Calienta muy, muy rápido. Esto es muy práctico y agradable. Sí, definitivamente todavía tiene para darnos otra sesión con esta flor. Los cinco minutos que dura la sesión lo hacen muy práctico en ese sentido. La razón por la que calienta tan rápido es porque tiene una batería de 1200 miliamperes. Esto lo hace muy efectivo. No es una batería pequeña. Yo me quiero imaginar que la gran mayoría del peso y el tamaño que necesita este vaporizador es la batería. El tiempo de carga es de entre una y dos horas. Tengan paciencia cuando lo usen por primera vez. Conéctenlo y déjenlo cargando. Pero esténlo monitoreando para no exceder el tiempo de carga. ¿Y cuánto tiempo nos va a funcionar con una carga? Obviamente va a variar de la temperatura a la que te gusta utilizarlo. ¿Qué tan seguido lo estás prendiendo durante tu día? Pero yo creo que este vaporizador es ideal para alguien que lo quiera usar de manera terapéutica tres veces al día, una sola sesión por carga y yo creo que puede durar la batería toda la semana sin muchos problemas. De verdad que este vaporizador me tiene muy, muy sorprendido. Para apagarlo únicamente tenemos que presionar cinco veces el botón único del aparato. Listo. Este es el K-Vape Pro de Candy Pens. Amigos, tener la oportunidad de probar estos vaporizadores me ha abierto los ojos a la cantidad enorme de soluciones que hay actualmente en el mercado para las personas que estamos interesados en vaporizar. Hay opciones para todos los rangos de precios. Tengo la intención de conseguir algunos equipos de Grenco que son los más accesibles para probarlos y ver qué experiencia nos pueden brindar. Pero de verdad que este vaporizador es una verdadera joya. Al parecer tiene mucha demanda en los Estados Unidos en este momento. Así que si lo encuentran aquí en México no lo duden, cómprenlo. Incluso en la página de Candy Pens en Estados Unidos dice que solamente te dejan comprar uno por persona debido a la alta demanda y que las cantidades son muy limitadas. Es una verdadera maravilla este vaporizador. Seguido me preguntan mi opinión de dos vaporizadores que realmente no tienen las mismas características. Entonces, tenemos que pensar en comparar manzanas con manzanas, peras con peras a la hora de los vaporizadores. Si estamos pensando en un vaporizador como el PAX 3 o el Ariser Go, entonces no estamos en esta categoría. Estamos en la categoría del Da Vinci EQ o del Firefly o de vaporizadores de otra gama. Cuando metemos vaporizadores como este a la mezcla, hacemos una disrupción del modelo porque este vaporizador hace prácticamente todo lo que hace el PAX 3 pero por una fracción del costo. Obviamente hay cosas que no tiene como el ecosistema enorme de PAX 3 ni el control vía aplicación pero vamos a nivel práctico hace lo mismo. Entonces, yo creo que este es un vaporizador. Mi descripción de lo que es este vaporizador o el mercado al que va dirigido es para un consumo frecuente, digamos tres veces durante el día, para uso terapéutico, para microdosis y para alguien que está iniciándose en la vaporización. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ya fumas y quieres brincar a la vaporización, este no es el equipo para ti porque no vas a alcanzar nunca un high placentero o al nivel de lo que estás acostumbrado con la combustión. Tienes que irte a algo más robusto. A este le cabe únicamente medio gramo de flor. A este le debe de caber casi el gramo o un poquito menos. Entonces, es mucho más flor. Tú controlas la dosis en tu vaporización con varias variables. Una de ellas es la dosis. O sea, qué cantidad de flor le pones al hornillo de tu vaporizador. La otra es la temperatura a la que la calientas. Y finalmente, es cuántas veces inhalas con ese setting en los 5 o 10 minutos que dura tu sesión. Otra cosa que no creo que sea este, un vaporizador para compartirlo con los amigos. A lo mejor con tu pareja sí, pero ya más de 3 o 4 personas se va a diluir el efecto mucho y no va a ser la experiencia que tú buscas. Ahí creo que funcionará mejor un vaporizador que tuviera una sesión más larga y que le quepa más flor. Este, como les comento, creo que es el vaporizador ideal para alguien que lo busca para fines terapéuticos y o que se está iniciando en la vaporización o tiene curiosidad respecto a la flor y cómo va a poderla integrar a su vida a través de la vaporización. Este es un dispositivo ideal. No se van a arrepentir. Si son el mercado para este producto, no se van a arrepentir. Lo van a disfrutar muchísimo. Está muy bien hecho. Se siente bien en mano. Se siente un producto de calidad. La boquilla, a pesar de ser de cristal, ya se me ha caído dos veces y no le ha pasado nada. Digo, sí, de verdad, se me va el alma cada vez que se cae, pero no le ha pasado nada. No está con cuarteaduras, no trae ningún desperfecto, ninguna fisura, nada en absoluto. Entonces, de verdad que es una solución muy, muy elegante como vaporizador. Es muy fácil su uso. Un solo botón, cuatro niveles de temperatura, te quita lo que le llaman en inglés el guesswork, o sea, todo el conocimiento. No tienes que preocuparte por niveles. Tienes el uno, el dos, el tres y el cuatro. ¿En qué nivel quieres vaporizar? Pues depende de cómo te sientas o depende de los efectos que quieras alcanzar. Entre más fuertes sean los efectos que quieras alcanzar, tienes que subir en la escala. Entre más funcional quieras estar en tu día, tienes que bajar en la escala. Pero incluso en las escalas altas, creo que este vaporizador es ideal para mantenerse funcional y tenerlo como daytime medication. Me parece el equipo perfecto para traerlo en tu bolsa siempre, junto con una bolsita o un frasquito con un poco de flor para estarlo utilizando constantemente. Me parece muy discreto. Como me comentaba mi amiga, lo puedes echar a la cosmetiquera con tu rimel, con tus cremitas y nadie va a pensar que es otra cosa que no sea un pomo de rimel para los ojos o alguna cosa por el estilo. Lo puedes traer en tu mochila, con los accesorios de la computadora y nadie va a pensar que no es una USB o un powerbank para tu teléfono de algún tipo. Entonces, verdaderamente es un equipo muy discreto, muy elegante, la forma es muy cómoda. Me gusta que lo puedes agarrar de diferentes formas para utilizarlo y en general creo que es una solución súper espectacular y elegante. Como les digo, creo que cada vez me sorprendo más del excelente desempeño que pueden tener los vaporizadores de precio contenido y que no necesariamente el precio está en relación con una buena experiencia de vapeo. Consideren el K-Vape Pro de Candy Pense como una opción si están iniciando o si quieren un vaporizador de alto desempeño de bajo costo. Amigos, este ha sido el unboxing y review del K-Vape Pro de Candy Pense. Yo les agradezco muchísimo todos sus comentarios, sus likes. Por favor, no dejen de hacerlo. El hecho de que todos ustedes hayan participado en los lives, que me sigan en Instagram, que nos den like y que comenten estos videos es lo que hace que las marcas se fijen en el canal para poder tener cada vez más vaporizadores, poder hacer reviews y que nos los presten para poderlos llevar a ustedes en español. Quiero agradecerle en especial a toda la comunidad hispanoparlante de América y Europa que ha dejado un comentario que me ha escrito. Muchas gracias. Ha habido personas de España, de Perú, de Colombia, Argentina, Ecuador. Les agradezco infinitamente, infinitamente que se tomen la molestia, que se tomen el tiempo de comentar y de compartir el contenido que aquí encuentran. Por favor, síganlo haciendo. Sus comentarios son lo que más nos ayuda para que las marcas se fijen en nosotros y nos puedan seguir brindando vaporizadores para traerles a ustedes aquí en Mejor Vaporiza. Recuerden también adquirir los productos de la marca Strain Me y Strain Bag en nuestra página web que aparece ahora en pantalla. No olviden también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram para poder participar en algunas activaciones que haremos próximamente, siendo una de ellas el giveaway de un vaporizador de X-Vape. Amigos, sin más, no me queda más que volver a agradecerles a todos ustedes por su participación, sus comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo y seguirnos en Instagram para poder interactuar con nosotros en los lives y en los eventos que vamos a estar haciendo. De verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes y recuerden, Mejor Vaporiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!